¡Messi! 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 ¡Hola, amigos culés! ¿Qué tal estamos? Partidazo hoy en el Camp Nou, la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, Barça contra Madrid. Hoy, si el Barça echa al Madrid, va a ser un golpe definitivo que seguramente afectará al Club Blanco referente a la eliminatoria que tiene en Champions contra el Chelsea de Luis Enrique. Por cierto, se confirma el bombazo. Luis Enrique, nuevo entrenador del Chelsea. Vaya eliminatoria de Champions vamos a tener y vaya morbazo que de ese partido del Madrid contra el Chelsea en el Bernabéu. Obviamente, voy a estar y vamos a estar, estoy seguro, todos los culés con el Chelsea de Luis Enrique al 1000%. Pero la noticia no es esta. Bombazo de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes acaba de informar que Messi podría asistir hoy al partido del Clásico de las semifinales de la Copa del Rey, Barça contra Real Madrid en el Camp Nou. La misma fuente asegura que Messi ha pedido un permiso especial al PSG para poder acudir al partidazo de hoy en el Camp Nou. Ojalá sea así para que pueda llevarse una merecida ovación. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por el partido de hoy y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.